A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Sáenz. ¿Qué tal amigos? Buen día. Ustedes en los últimos días habrán podido constatar que hemos estado en los diferentes medios de comunicación inmersos en una temática importante que es la estafa del plan de viviendas sindicales que llevó adelante el PIT-CNT con el respaldo explícito del gobierno por intermedio del Banco Hipotecario del Uruguay. Hoy vamos a profundizar esa temática porque los grandes medios, sobre todo los televisivos, no tienen o no disponen, no quieren disponer del tiempo suficiente para un análisis profundo, detallado de esta situación con características criminales. Pero a partir de la vista fiscal, del dictamen fiscal que pide imputar el delito de apropiación indebida al señor Milton Díaz, lo más grave ya no es el plan de vivienda sindical. Lo más grave es lo que estamos viviendo a nivel institucional en la justicia con el servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación manejado exclusivamente por una persona, el fiscal Jorge Díaz. Hoy estuvimos en Canal 12, en Desayunos Informales, en una entrevista que se nos realizó en nuestro propio estudio. Y allí públicamente, y por las razones que vamos a profundizar con más tiempo en esta audición, pedimos la destitución, o mejor dicho, anunciamos que por derecho de petición, artículo 30 de la Constitución, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 168, 197, 198 de la Constitución, y leyes 19.334 y 19.248, nos presentaremos ante el Presidente de la República para pedir la destitución del Director Único del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué vamos a pedir la destitución del doctor Díaz? Por omisión, por negligencia y por ineptitud en la conducción de este servicio, que ustedes saben, nosotros lo consideramos absolutamente inconstitucional. Pero, ¿por qué hablamos de omisión, de negación de justicia, negligencia e ineptitud? ¿Y por qué centralizamos la responsabilidad en el fiscal único, en el fiscal general, el fiscal que tiene a su cargo en forma exclusiva la presidencia del Servicio Descentralizado Fiscalía General? Porque, a partir de la Ley 19.334, que crea el Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación. Y, por lo tanto, su director es el fiscal general. El resto de los fiscales nacionales, primero, carecen de independencia técnica. En segundo lugar, están sujetos a directivas concretas del fiscal general. De esa manera, y a través de esta ingeniería jurídica y legislativa, que fue votada por los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, ya los fiscales subalternos, los fiscales delegados, se encuentran en un estatuto muy similar al que se encontraban los militares durante la dictadura. Están sujetos a la obediencia debida. Y este estatuto, además, se ve reforzado por las características personales del fiscal Jorge Díaz, que ejerce esa autoridad en forma despótica y arbitraria. ¿Por qué decimos que la ejerce en forma despótica y arbitraria? Nosotros, cuando endilgamos determinada característica, lo hacemos con las pruebas en la mano. cuando presentamos la inconstitucionalidad de la ley 19.334, esa ley inconstitucional que le confisca la independencia técnica a los fiscales, el fiscal general no podía actuar porque era parte en el proceso. Por lo tanto, debió actuar el fiscal civil más antiguo del país. Ya lo hemos dicho en estas audiciones, se trataba del escribano y abogado el fiscal civil Daniel Gutiérrez. Un hombre de vasta experiencia en el ministerio público, Noem Balde era el fiscal más antiguo. Un hombre con una enorme capacitación en materia de derecho, Noem Balde tiene dos títulos relacionados con el derecho, escribano y abogado. y cuando llegó el momento de dictaminar con respecto a la inconstitucionalidad que es grotesca, que es enorme, el doctor Daniel Gutiérrez falló efectivamente diciendo, estableciendo que era inconstitucional y fundamentando la inconstitucionalidad. ¿Qué le pasó al fiscal Daniel Gutiérrez después de este dictamen histórico? Sufrió las represalias arbitrarias del fiscal general Jorge Díaz y fue trasladado a una fiscalía, la fiscalía de violencia doméstica, que son fiscalías con características muy particulares, con una excesiva carga horaria, con toda una temática muy compleja que no se resuelve por la vía judicial, porque la problemática de la violencia doméstica está más bien relacionada con la decadencia que tiene el Uruguay en materia moral, axiológica, la desestructuración de la familia, la forma en que estos gobiernos han atacado inclusive esa célula básica de la organización social que es la familia. Por lo tanto es un cargo que supone mayor sacrificio, mayor esfuerzo, es un castigo, hablando muy claramente, es un castigo. Díaz castigó al fiscal Daniel Gutiérrez por su dictamen absolutamente fundado. Las arbitrariedades de Díaz son innumerables, podemos mencionar el caso del fiscal Viana, que por llevar adelante una política de protección del medio ambiente, de cristalinidad y transparencia en la contratación del gobierno con las multinacionales, molestó también al fiscal general que lo trasladó a una fiscalía de adolescentes, es decir, lo sacó de la materia donde el fiscal Viana venía desarrollando una labor jurídica enjundiosa sentando inclusive no digo jurisprudencia porque los tribunales no lo acompañaron en esa protección al medio ambiente pero sí sentando las bases doctrinarias de lo que debe ser la protección del medio ambiente. Existieron otros tipos de persecuciones en verdad como el caso de la doctora María del Huerto Martínez Moreno en aquel caso de la tipificación de hurto agravado que sucedió detrás de Hebraica Maccabi todos los casos que de alguna manera pueden afectar la imagen del servicio inmediatamente el doctor Díaz en una actitud personalista y para salvarse aplica sanciones lo mismo pasó con el doctor Ricardo Kiecki esa es la política del doctor Díaz sin embargo nosotros tenemos que decir lo siguiente de acuerdo a las bases normativas sentadas por el Frente Amplio junto con el Partido Colorado el Partido Nacional el Partido Independiente en la medida que no hay independencia técnica en la medida que el fiscal es un fiscal general con subalternos y con el sistema de la obediencia debida toda la responsabilidad de cómo funciona el Ministerio Público en este momento es del doctor Díaz y en ese sentido nosotros tenemos que decir que el Ministerio Público está en una suerte de caos de desastre total de ineptitud manifiesta ustedes ustedes dirán por qué cuál es el fundamento de que el doctor Salle diga esto bien vayamos al tema que nos ha convocado en los medios de comunicación plan de vivienda sindical la denuncia del plan de vivienda sindical se tramita en el expediente 2 guión 59099 barra 2013 es decir casi cuatro años interviene el Ministerio Público buscando elementos de semiplena prueba vale decir elementos imperfectos de prueba que permitan individualizar a uno o varios sujetos con apariencia con sospecha de haber cometido o haber participado de alguna manera en hechos delictivos a partir del momento que el juez tiene elementos el fiscal tiene elementos de semiplena prueba le pide al juez que comience el proceso penal de conocimiento es decir que comience el proceso para llegar a una sentencia final en la que se establezca con un grado de certeza razonada la culpabilidad del imputado es decir es una etapa preliminar de prueba imperfecta de semiplena prueba de mera verosimilitud de un delito y de la participación de uno o varias personas señores si para esa labor que durante el turno y cuando se trata de ciudadanos comunes o delitos de la marginación al juez se le dan apenas 24 horas prorrogables por 24 horas más en este tipo de delitos donde hay connotaciones políticas se demora cuatro años ustedes tienen que comprender que algo está pasando esa selectividad esa diferencia entre los casos de la marginación y los casos del gobierno o del PIT-CNT en la forma en que procede el ministerio público en función de las directivas del fiscal general son indiciarias sintomáticas demostrativas de que algo está pasando y algo antirepublicano algo antidemocrático algo irregular no es solamente con el plan de vivienda sindical fíjense presten atención el caso Fripur ese tratamiento privilegiado que tenía Fripur desde la Dinara Dinara que era dirigida por el actual subsecretario del ministerio de defensa Daniel Montiel que además su esposa tenía un grado de vinculación laboral y económica con los dueños de Fripur fue denunciada por el doctor Salle en el 2010 en el juzgado de crimen organizado bajo la ficha 2 guión 36.000 3.652 barra 2010 36.52 barra 2010 está en trámite 7 años fíjense que curioso amigos cuando salta lo del cambio Nelson y el Frente Amplio pretende una comisión investigadora exclusivamente del cambio Nelson salen diputados del partido colorado a decir nosotros queremos investigar estas otras aparentes financiaciones de empresas hacia el Frente Amplio y mencionan a Fripur que paradójico ningún colorado ningún nacionalista ningún independiente tampoco la Asamblea Popular y menos el Frente Amplio denunció la situación de Fripur fue el doctor Salle también estos diputados colorados mencionan aire fresco que es curioso nadie denunció aire fresco ni colorados independientes ni blancos en menor medida por supuesto se puede pedir del Frente Amplio que está financiado por estas empresas quien pidió la intervención de la justicia quien hizo la denuncia denunciando a Almagro y a Mujica que quede bien claro nuestra denuncia es una denuncia dirigida al actual senador y expresidente José Mujica y al actual secretario de la OEA cuando era amigo de Venezuela antes de cambiar de bando antes de que la sartén hiciera el movimiento para arriba y se diera vuelta el panqueque cuando era amigo del gobierno de Venezuela cuando desde la cancillería facilitó los negocios de aire fresco conjuntamente con el expresidente Mujica recién ahora parecería que denuncia el partido independiente y se presenta por supuesto en la denuncia del doctor Salles para coayuvar bienvenido bienvenida a la denuncia del senador Mieres antes había pasado con Pluna lo debo recordar siempre lo debo recordar porque denunciamos tempestivamente denunciamos en el 2007 tratando de que la estafa Pluna no afectara el bolsillo de los uruguayos lamentablemente esa denuncia se archivó y recién se tramitó la denuncia del partido nacional cinco años más tarde cuando el daño al pueblo uruguayo ya estaba hecho son todos ejemplos amigos de un funcionamiento desastroso del ministerio público son ejemplos de ineptitud de omisión en la labor de defender los intereses de los uruguayos ante actividades con apariencia delictiva que además es una labor exclusiva del ministerio público por imperio del artículo 22 de la constitución yo no puedo seguir a instancia privada el pacto criminal Paco Casal José Mujica porque el artículo 22 de la constitución reserva ese derecho exclusivamente al ministerio público se lo reserva exclusivamente hoy y por las modificaciones legales inconstitucionales al fiscal general Jorge Díaz pero no nos quedamos aquí hay más la denuncia de la planta de etanol es del 2014 amigos esos sobrecostos que pagó ANCAP que fundieron ANCAP que los pagó el directorio cuya presidencia la ejercía Raúl Sendik pero cuya supervisión final por imperio del artículo 197 de la constitución la tenía este señor que hoy sale a los medios de comunicación a hablar de lo nefasto que había sido la administración anterior y del superávit que está generando en este momento ANCAP a costilla de tarifazos a costilla de hacerle pagar al pueblo un precio que no debe pagar por la ineptitud también en los controles del ministro de economía Danilo Astor responsable de la situación de ANCAP pero no me quiero ir del tema hoy lo quiero focalizar en el fiscal general vamos al tema regasificadora expediente 247.259 barra 2013 de crimen organizado de primer turno cuatro años en este expediente tenemos la participación de una filial de Odebrecht tenemos a OAS Odebrecht y OAS son empresas corruptas utilizando un término vulgar son empresas coimeras que han coimeado a casi todos los países los gobiernos de América Latina y o casualidad está en la regasificadora yo tengo sospechas que haya coimeado al gobierno del Frente Amplio si como no tengo fundadas sospechas todo el proceso licitatorio fue absolutamente ilegal es más ya hemos hablado de que la creación misma de ese frankenstein jurídico creado por la maquinaria intelectual del estudio posada posada y vecino que tanto asesoró al expresidente Mujica es que paradójico no el estudio de las grandes corporaciones el estudio de las AFIS tan criticadas por el Frente Amplio fue el estudio que terminó asesorando entre otros a José Mujica es del 2013 amigos y la pregunta es ¿qué está haciendo el fiscal general? ¿por qué digo que está haciendo el fiscal general? yo voy a insistir hasta el cansancio con esto los fiscales que actúan en estos casos actúan bajo el sistema de obediencia debida bajo el sistema de directivas concretas y específicas y bajo un sistema autoritario de represalias por lo tanto no tienen independencia técnica y además actúan coaccionados moralmente por eso es que no voy a culpar a los fiscales de cada caso yo no voy a culpar al fiscal Carlos Reyes por la demora y por la vista que no comparto en absoluto por los motivos que expresaré en el segundo bloque no estoy tampoco criticando al fiscal negro por el caso de la regasificadora que lo tiene desde el 2013 el doctor Pacheco acaba de asumir tiene el caso ANCAP donde debería estar subsumido el tema ALUR y regasificadora comenzó por el cambio chico comenzó por la fiestita de Sendik miren que el tema de la regasificadora es de 2115 millones el tema de la planta de etanol son 300 y pico de millones pero vuelvo a repetir vuelvo a insistir a remarcar a ratificar son fiscales subalternos son fiscales delegados son fiscales que el partido colorado el partido nacional el frente amplio el partido independiente le confiscaron la independencia técnica en un acto antirepublicano e inconstitucional porque el artículo 168 de la constitución establecía que cada fiscal era depositario personal e individualmente de la acción pública y eso era muy importante porque eso le daba libertad de acción no había un sistema militarizado de obediencia debida que tan triste es para el Uruguay este concepto porque normalmente en función de la obediencia debida se cometen grandes arbitrariedades grandes ilegalidades es más se crea un mecanismo de impunidad y yo estoy denunciando un mecanismo de impunidad miren amigos fíjense cómo comienza la vista de este sistema de fiscalía general porque yo no sé quién hizo esta vista y por qué digo que yo no sé quién hizo esta vista porque en ella puede haber una cuota de participación del fiscal general a través de directivas y el fiscal general da directivas concretas la directiva 43 barra 2017 es una directiva que recibió la fiscal Diana Salvo para obrar conforme a lo que disponía el doctor Díaz en lo que dice relación con la disputa de la tenencia de los hijos de Valeria Sos entonces cuando yo digo y voy a leer esta vista yo no sé si es enteramente del doctor Carlos Reyes yo no sé si no hay una cuota intelectual a través de las directivas del fiscal general a la vuelta de la pausa vamos entonces al análisis de la vista bien amigos antes de seguir con el análisis no solamente el plan de vivienda sindical sino la trascendencia en el plano institucional que desborda hacia lo que es la administración de justicia penal en el país quiero decirle dos cosas una que agradezco enormemente todos los mensajes de salutación que recibí ayer a raíz de mi cumpleaños número 59 que fueron verdaderamente muchos y sobre todo a través de las redes de la red del twitter también estoy leyendo mensajes que en este momento ustedes me están mandando son mensajes de estímulo de apoyo y que verdaderamente juegan un papel muy importante gravitan enormemente en mi psiquismo en mi emocionalidad muchas veces uno piensa hasta qué punto asumir todos estos riesgos asumir todos estos compromisos bueno valen la pena yo siempre digo que tengo dos razones fundamentales un poco en forma metafórica creo que se extiende a más personas pero yo lucho fundamentalmente por no dejarle un país como el que se está construyendo a mi nietito de seis meses Benchulino y a mi nieto de trece años Bruno entrando ya en la adolescencia para nosotros con enorme preocupación por todas las acechanzas que tienen los adolescentes actualmente y no nos queremos ir a la tumba como viejos cobardes quedando en la comodidad y en la pasividad frente a un proceso de descomposición organizada institucional por eso damos la lucha pero es bueno saber que bueno que hay algunos amigos que nos respaldan Milton Friedman neoliberal verdad por lo cual resulta raro que yo lo invoque pero por supuesto estoy abierto a la lectura de todas las corrientes del pensamiento no iba a dejar de lado nada menos que el liberalismo de Von Hayek y más recientemente de Milton Friedman decía no hay almuerzo gratis es decir de una manera u otra te pasan facturas y cuando uno se mete con organizaciones criminales donde hay un núcleo duro que está haciendo muchísimo dinero muchísimo dinero enriqueciéndose uno comienza a correr riesgos riesgos familiares riesgos personales y por eso la contextualización que pueda dar el pueblo es muy importante bien una vez más agradezco entonces los mensajes que he recibido y que estoy recibiendo no puedo dar lectura porque nos interesa avanzar en estos temas pero como lo dije al comienzo del ciclo 2017 todos son absolutamente leídos y enormemente valorados a tal efecto voy a reiterar mi número de celular 099 663 580 dice el dictamen del ministerio público en el caso del plan de viviendas sindicales de las presentes actuaciones y de los expedientes acordonados porque son muchas las denuncias mi denuncia por ejemplo entró en crimen organizado porque involucraba también al gobierno todo se acumuló en penal octavo la magistrado es la doctora Graciela Eustaquio de los expedientes acordonados resultan denuncias de varios actores relacionados a hechos que se generan presten atención que se generan a partir de un acuerdo marco entre el banco hipotecario y el PIC-CNT del 1 de septiembre del 2011 que tenía por objetivo un programa de viviendas sindicales para facilitar al personal obrero y trabajadores obtener una vivienda digna lo que fuera legislado con fecha 10 de agosto del 2011 ley 18.795 acceso a la vivienda de interés social adviertan amigos que la piedra angular el cimiento fundamental sobre el que se erige la maniobra delictiva es el contrato entre el PIC-CNT y el banco hipotecario contrato marco no lo dice Salle lo dice el ministerio público pero hay un problema de carácter técnico muy importante y es que el PIC-CNT no tiene personería jurídica y contrariamente a lo que dijo Castillo no se trata de que el doctor Salle trate de ignorar al PIC-CNT por supuesto que no no voy a ignorar que el PIC-CNT existe en el mundo fáctico pero en el mundo del deber ser que es el deber de los contratos no tiene personería jurídica no puede contratar y ello es tan así que el propio PIC-CNT cuando los damnificados de la estafa lo demandan civilmente ante la doctora Crespo civil 16 creo que es el juzgado oponen la excepción de falta de legitimación pasiva diciendo no existimos jurídicamente no podemos ser demandados porque no tenemos capacidad para contratar y no tenemos capacidad para litigar ellos mismos en lo que se llama teoría del acto propio reconocen lo que el doctor Salle dice y fundamenta en su denuncia pero esto amigos no sería tan grave si no interviniera la institución banco hipotecario del Uruguay quien ha contratado con el banco hipotecario del Uruguay quien ha sacado un crédito hipotecario sabe de los rigores que tiene la sala de abogados y la sala de escribanos en materia de requisitos para aprobar el contrato entonces la pregunta es ¿cómo hizo el economista Polgar para firmar un contrato grosera y absolutamente nulo sin que un solo funcionario de la parte notarial o jurídica del banco le dijera contador este contrato no existe por otra parte escuché a Marcelo Audala vinculado a toda esta estafa decir el contrato no genera obligaciones a ver Marcelo Audala no tiene por qué saber de derecho pero si puede manejar la lógica y entonces la pregunta que debería responder Marcelo Audala es ¿y si no genera obligaciones? si es inocuo ¿por qué lo firmaron? porque hay una cláusula específica que dice que el banco hipotecario se obliga a financiar individualmente a las personas que accedan a este plan ¿cómo hace para explicar la palabra obligaciones con todo lo que ello implica la materia más difícil de derecho civil la materia que tiene un enjundioso jurista uruguayo como es Jorge Gamarra con 20 y pico de libros al respecto ¿verdad? ¿cómo hace para explicar eso el banco hipotecario? ¿y cómo hace el fiscal para deslindar responsabilidades de Polgar Audala y Castillo cuando ese fue el contrato que utilizaron los intermediarios escogidos por Audala y Castillo para salir a captar empresarios internacionales y nacionales y sacarles dinero no por coimas como dijo Castillo hoy en Desayunos Informales no, no a través de mecanismos por los cuales por razones técnicas de viabilidad del proyecto se le pedía adelanto de dinero es más intervienen estudios jurídicos y contables en el caso de la empresa española intervino el estudio de contadores de Tesauro ¿verdad? es decir había un conjunto de profesionales no se trataba de coimas como dijo hoy Castillo en Canal 12 si se trataba de estratagemas de ardir del cuento chino eso sí ¿cómo se gesta la intervención de la empresa española que yo represento? porque en este en este plan que en definitiva era una estafa premeditada hay una persona clave que es el señor Burgos ¿verdad? el señor Burgos tenía a su hermano como cónsul honorario en España entonces a través de su hermano en España contacta con operadores en España que son los que convencen a la empresa española que yo represento esgrimiendo el contrato nulo del PIT-CNT con el banco hipotecario para participar en este proyecto Eduardo Burgos el hermano del cónsul honorario en España dice claramente a la prensa y aquí estoy lo planteo ante el video que está haciendo Mateo yo firmé todos los contratos con el aval de Abdala y Castillo él era el presidente de la comisión del plan de viviendas aquí hay una confesión explícita de la intervención de Abdala y Castillo en otra parte del reportaje en el diario El País se le pregunta algunos contratos que usted firmó dicen que había apoyo explícito del gobierno al plan sindical de viviendas y contesta había voluntad del banco hipotecario nos decían si ustedes consiguen la inversión los terrenos y el desarrollador nosotros les damos el crédito a los trabajadores que envíe el PIT-CNT que envíe el PIT-CNT veían con buenos ojos el plan y nos ayudaron a canalizarlo a ver amigos está confesando una actitud proactiva del banco hipotecario en este plan de viviendas había un contrato era nulo había una voluntad de participar de que se trajera a los inversores y ustedes me podrán decir no necesariamente ello implica una actitud dolosa perdón la firma de un contrato nulo por el presidente del banco referente en materia contractual inmobiliaria lo quieren plantear como un acto de buena fe citen a declarar amigos en este juzgado a la sala de abogados y sala de escribano y pregunten si este documento pasó por esa sala y que dijo cada abogado y cada escribano que intervino en este tema eso no se ha hecho aquí no hay duda que la participación del banco hipotecario a través de Polga y la participación del PIT-CNT fueron elementos claves para inducir en error a los empresarios este documento del banco hipotecario que representa representan lo mismo que en su momento representaron las fianzas solidarias que firmó Fernando Lorenzo en el caso Pluna Fernando Lorenzo en el caso Regasificadora ¿qué significa eso? significa que en una actividad privada todos los uruguayos por la acción del gobierno vamos a garantizar esa actividad en manos de privados y qué casualidad que se reitera el mismo resultado esas maniobras esas estafas que nacen desde la parte pública que se ejecutan a través de privado terminan perjudicando a ciudadanos a empresarios e incluso desprestigiando internacionalmente al país porque ustedes imaginarán que a nivel de España esto tomó estado público y en la prensa se exhibió el contrato con la firma del gobernante uruguayo Jorge Polgar lo mismo que a nivel internacional se exhibieron las fianzas solidarias en el caso Pluna y Regasificadora pero lo triste es que paga el pueblo lo triste es que paga el pueblo en este caso de la estafa sindical del plan de vivienda sindical lo pagaron los particulares empresarios lo pagaron los obreros que vieron frustrado su anhelo a la casa propia y hubo enriquecimientos está probado y hoy en Canal 12 no lo refutó Juan Castillo que cheques de empresarios estafados terminaron en canales de televisión pagando la campaña electoral de Castillo para la presidencia del Frente Amplio él dice ah pero eso lo manejó el Partido Comunista no sé si lo manejó o no el Partido Comunista pero el dinero que debía ir a viviendas obreras terminó bancando campañas políticas amigos esto es grave pero lo más grave es que usted ve una participación de una cantidad de individuos actuando en nombre y representación del PIT-CNT consiguiendo dinero que termina beneficiando a Juan Castillo y el fiscal habla de apropiación indebida el fiscal deja por el camino toda esta maquinaria de ardir sin decir esta boca es mía señores hay contratos con firmas certificadas en que se establece la representación jurídica del PIT-CNT por la firma de Castillo y Abdala insisto Eduardo Burgos cuando actúa muchas veces actúa en papel membretado del PIT-CNT y además ratifica esa representación cuando dice yo firmé todos los contratos con el aval de Abdala y Castillo ¿cómo hace el fiscal general y el fiscal delegado para después de cuatro años de investigación resumir toda la responsabilidad en un solo hombre porque el otro Roberto Charlo falleció se dan cuenta que es cortar en lo más fino amigos en su momento el doctor Salle habló de golpe de estado técnico en su momento el doctor Salle habló de maquinaria de impunidad y eso es lo que está aconteciendo tenemos una maquinaria de impunidad que está dirigida por el fiscal general de la nación Jorge Díaz que en todas las causas en las que la investigación nos lleva ineluctablemente a la responsabilidad de gobernantes y de sindicalistas de la burocracia sindical se corta en lo más fino no prospera hay una enorme responsabilidad también del sector político porque frente a estos hechos frente a estas pruebas que maneja el doctor Salle que hay infinidad de expedientes les mencioné algunos hay otros históricos no hacen nada al contrario a veces ratifican la confianza en el fiscal general el único ciudadano en este momento que va a plantear por la vía del derecho de petición artículo 30 de la constitución la destitución por omisión ineptitud negligencia denegación de justicia del fiscal general inconstitucional es el doctor Salle sin perjuicio de esa presentación a través del derecho de petición artículo 30 y fundando nuestra petición en lo dispuesto por el artículo 168 de la constitución 197 198 de esa carta magna y de la ley 19.334 y 19.248 leyes inconstitucionales y justamente fundamos el derecho de petición en base a leyes que agraviando la constitución le dieron superpoderes y nos permiten individualizarlo como el responsable único por ser presidente y director único de un servicio descentralizado esa es una primera etapa amigos la segunda etapa es una convocatoria abierta a través a través de las redes a través de los medios de comunicación para un segundo derecho de petición presentado por todo aquel que quiera adherir y solicitar la destitución del fiscal general porque se vienen tiempos en virtud de modificaciones legislativas que vienen impuestas por Estados Unidos como lo es el nuevo código general del proceso votado por los cuatro partidos del nuevo orden mundial lo que yo llamo el punón partido único del nuevo orden mundial todos tienen el mismo amo que son las grandes corporaciones anglosajonas en definitiva su polea de transmisiones el gobierno de los Estados Unidos generaron la ingeniería jurídica para que esto pasara y como generaron esa ingeniería jurídica para que esto pasara tienen que mantenerse en la total omisión y permitir este caos institucional este desastre del sistema judicial que vive en Uruguay donde las denuncias de corrupción que afectan denuncias de corrupción que implican ajustes fiscales la corrupción en ANCAP presidida por el vicepresidente actual significó un brutal ajuste fiscal que lo seguimos pagando porque está confesado que esto superávit se hace en función del desfasaje del precio del petróleo con lo que cobran CAP y cuando Astori dice bueno pero es una empresa y se tiene que manejar con criterios empresariales hay que decirle que cuando se roba a una empresa pública el criterio de responsabilidad el criterio republicano de salvaguarda del dinero del pueblo es actuar inmediatamente es buscar al ladrón y destituirlo porque usted Astori tenía los mecanismos legales para destituirlo no controló ANCAP o controló y miró para el costado o será que la justicia si no estuviera en esta situación que estamos denunciando usted también debería estar investigado en el tema de la regalcificadora por eso amigos vamos a hacer un mecanismo abierto un derecho de petición abierto a todo aquel que lo quiera firmar porque se viene la época en que toda la administración de justicia pasa al fiscal único Jorge Díaz los jueces van a ser figurita decorativa floreros en el sistema judicial y pasa todo a un solo hombre autoritario que utiliza la intimidación el manejo arbitrario de los traslados que ahora los tiene por ley el sistema de directivas para decir este este va preso porque aceptó una coima de tres churrascos de tres costillas de aguja de segunda y lo vamos a tener preso mucho tiempo pero este otro que fundió una empresa pública no lo vamos a tocar estos otros que en una verdadera asociación para delinquir cometieron esta cantidad de estafas no los vamos a tocar y va a terminar en una mera apropiación indiví apropiación indebida de un único hombre que ya está inclusive hasta retirado de la actividad un hombre de edad de setenta y pico de años no podemos permitir eso amigos esto no es república esto pasa a ser una comarca la comarca oriental de UPM porque dicho sea de paso ¿por qué Castillo no razona con respecto a los encuentros secretos de Tabaré Vázquez con UPM ya que le gusta hablar de coimas empresariales ¿por qué no objeta ese secretismo y al contrario el PIT-CNT lejos de condenar el secretismo sospechoso de las tratativas de Vázquez Astori y Rossi como pasó con Pluna los tres repiten ahora está pasando con UPM pero Fernando Pereira va cual si fuera un cortesano acompañando la UPM del país acompañando ese proceso ilegal porque no hay licitación pública internacional acompañando y quedándose fuera del cuarto secreto donde UPM habla con Tabaré Vázquez y Tabaré Vázquez es nuestro representante tiene la obligación de hablar con un micrófono abierto tiene la obligación de utilizar las cámaras que tanto se utilizan para el pueblo para el de abajo tenemos derecho a sospechar del doctor Tabaré Vázquez tenemos derecho a sospechar de Rossi tenemos derecho a sospechar de Danilo Astori ¿saben por qué? porque la tipificación de estafa en el caso Pluna es ridícula es impresentable técnicamente es como este dictamen ¿saben por qué? porque se dice que y esto lo repito hasta el cansancio Campiani engañó al presidente al ministro a la OPP a la jurídica de varios ministerios nadie se dio cuenta fue una estafa esta gente no sabía nada pero eran los gobernantes por eso es que tenemos derecho a sospechar el problema es la maquinaria de impunidad por supuesto ustedes dirán Salle usted le va a pedir al presidente de la república que es el que quiere activa a la maquinaria de impunidad es el que no quiere que se investiguen el plan Saibal los negocios del Fondes los negocios del hijo de su hijo del hijo del presidente con Venezuela a ese usted le va a pedir la destitución a ver amigos por supuesto que yo no soy ingenuo sé que me va a decir que no pero la importancia política del pedido de destitución con esta fundamentación y sobre todo del pedido abierto con miles de firmas es un hecho político muy importante lo vamos a hacer y lo vamos a difundir a través de las redes y a través de nuestra audición y todos aquellos medios que quieran colaborar con la república con el estado de derecho con la democracia con la moralidad en la administración pública hasta la próxima lo derecho lo mata es lo macho aunque esa verdad deja muerte y